Aunque el mundo me haya dejado Aunque todos me han abandonado Aunque no tenga las fuerzas suficientes para seguir Aunque los vientos soplen en mi contra No me voy a rendir, voy a seguir Me levantaré Porque sé que tú Jesús Siempre has estado conmigo, siempre Aunque el mundo me ha abandonado Aunque todos me han dejado Aunque todos me han dejado Jesús, Jesús Fiel a mí Mi fiel amigo Jesús Jesús Siempre estás conmigo Aunque todos me han dejado Aunque el mundo me ha abandonado Aunque todos Aunque todos me han dejado No me voy a rendir, no me voy a rendir Aunque todos me han dejado Aunque todos me han dejado Me levantaré Aunque el viento sople en mi contra Yo seguiré Jesús 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 Tú siempre has estado conmigo Tú siempre estás conmigo Aunque el mundo me haya abandonado No me rendiré El viento Cuando todos no me han dejado Seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado, no me rendiré Aunque todos me hayan dejado, me levantaré Aunque el viento sople en mi contra, yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Tú siempre has estado conmigo Iglesia de Dios, aunque los vientos soplen en tu contra Aunque la tempestad queje tu vida Aunque tú eres criticado y despreciado por la causa de él Es porque Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria Aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen Jesús, Él nunca te dejará, Él nunca te olvidará Aunque el mundo me ha abandonado Aunque todos te abandonen Aunque todos me han dejado Jesús, mi fiel amigo Jesús, fiel amigo Jesús, siempre estás conmigo Aunque el mundo me haya abandonado, no me rendiré Aunque todos me hayan dejado, me levantaré Aunque el viento sople en mi contra, yo seguiré Aunque el viento sople en mi contra, yo seguiré Jesús, Jesús, Jesús Tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado, no me rendiré No me voy a abandonado, no me rendiré No me voy a abandonar, no me rendiré Aunque todos me hayan dejado, me levantaré Levantaré, aunque el viento sople en mi contra yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado no me rendiré Aunque todos me hayan dejado me levantaré Aunque el viento sople en mi contra yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado no me rendiré Aunque todos me hayan dejado me levantaré Aunque el viento sople en mi contra yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Jesús, tú siempre has estado conmigo